En el 2474 de la avenida Westchester se encuentra la nueva casa de la Academia para las Artes y la Danza del Bronx. Ahora te llevamos a conocer a uno de los cofundadores de la organización y el autor de la obra de teatro que se presenta cada Navidad en este espacio. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Qué te sucede? Muy bien. ¿Qué pasa? Qué bueno verte. Bien, encantado de venir a conocerlos acá en la nueva casita. Sí, gracias. Bueno, aquí estamos. Tenemos un altarcito aquí. ¡Chave! Cuando entran, entonces luego entramos al espacio. Y tenemos aquí la... ¡Wow! Vi que han movido el piano para acá. Yo conozco muy bien este edificio porque aquí había una compañía de teatro que se llamaba Center Stage, donde yo trabajaba y veo que es una transformación completa. Cambiamos muchas cosas. Tenemos, como decía, no aquí. Aquí tenemos una biblioteca porque hay diferentes libros y cosas que hemos presentado sobre Bad. Y tenemos el libro mío también todo aquí. ¿Tu novela? Sí, mi novela está aquí. Entonces tenemos este área para que cuando la gente venga, se puede enterar de las diferentes cosas que tenemos aquí. Entonces por aquí tenemos el escenario. El escenario. A ver, no puedo esperar verlo. Sí, pasa, pasa, a verlo. Te sigo. Ajá. Entonces aquí tenemos el escenario donde se presentan las obras. Abajo tenemos los camerinos donde se preparan para la obra. Y las oficinas también están abajo. Pero aquí arriba es donde toda la acción pasa aquí. Todas las presentaciones, también los diferentes talleres de baile. Cambiamos el espacio para que sí se puedan presentar diferentes cosas. Es impresionante lo que han hecho con el espacio porque yo lo recuerdo muy bien. Estaba preparado como un teatro, tenía un escenario. Ahora veo que es como un espacio arena. Sí, sí. Para nosotros siempre nos gustaba tener un espacio donde se puede cambiar. Tener un teatro, tener como se dice prosimium, pero también tener diferentes oportunidades de presentar obras que a veces no quepan en ese tipo de escenario. También las obras de baile, de danza. Y el espacio, ¿ustedes también lo alquilan para uso de ensayo? Sí, para uso de ensayo. A veces tenemos aquí muchos bailarines que están aquí, coreógrafos en el Bronx. Este es el espacio de su casa, donde ellos preparan sus obras, preparan sus trabajos de danza. Y aquí, bueno, aquí estamos. Charles, y en el sótano, yo recuerdo que estaban los camerinos. Era un camerino como gigante que compartía todo el mundo. ¿Qué hay ahí ahora? Ahora hay un camerino todavía, tenemos un camerino. Y si van a bajar a ver, los vestuarios para los nutcrackers están ahí, listos para las presentaciones. Pero también tenemos nuestra oficina, porque nosotros BAD está aquí 24 horas al día, 375 días al año. Siempre estamos aquí, aquí es nuestra casa. Y tenemos la oficina, el escenario, todas las cosas aquí. Yo recuerdo además que había un segundo piso donde ponían las orquestas. ¿Qué hay en el segundo piso hoy día? Por allá arriba queda ese segundo piso. Y es donde el equipo técnico está allá arriba. Donde el sonido, la música, las luces se manejan de allá arriba. Extraordinario, Charles. Realmente esto es increíble. ¿Cuál es un poco de la historia de este espacio, Charles? Porque está anexo a una iglesia episcopal. Gente, para el que no sepa exactamente dónde queda, queda muy cerca de la estación del tren 6 de la avenida Westchester Square. Bueno, el espacio, este edificio donde estamos aquí, se creó en 1855. Y este edificio se llamaba el Children's Chapel, la iglesia para los niños. Entonces, aquí tenían servicio para los niños, pero eso fue mucho tiempo atrás. Pero entonces, como se sabe que Central Stage estuvo aquí por mucho tiempo, había otros grupos, había grupos que lo alquilaban para hacer poesía, cosas así. Pero hace cuatro años que nosotros nos mudamos aquí y estamos en nuestra casa ahora de BAD. ¿Entramos al escenario? Sí, vamos a pasar. ¿Entramos? Nos encontramos en el escenario de BAD, la Academia para las Artes y la Danza del Bronx. Charles, ¿cuántas personas caben en el teatro? Bueno, aquí tenemos asiento para 60 personas. Y ese es el número que nos gusta tener, pero si viene más público, podemos buscar más sillas, pero las sillas oficiales son 60. Y como el público ha recibido la mudanza, ustedes estaban en Hunts Point anteriormente. Sí, bueno, hace cuatro años que ahora estamos aquí y muchos del público que nos visitaba en Hunts Point vienen aquí. Además, tenemos más público porque estamos en un vecindario diferente y la gente de aquí también viene. Ahora, decir Navidad, decir Bronx, decir BAD significa decir los cascanueces, los nutcrackers, la obra de teatro. La obra está de vuelta este año 2017 por año número 14. Cuéntame, ¿cuáles son algunos de los cambios en la obra este año? Bueno, lo que hacemos los diferentes años, traemos un director diferente. Para que sí, ellos tienen una visión diferente para la obra. Este año tenemos a Luis Caballero, que ha dirigido muchas obras, la Lupe, etc. Muy prominente. Sí, y ella ha traído también a Barbara Herr, que es una cantante y personaje muy, muy, como decir, grande, de transgénero también, y ella tiene también un papel en la obra. Y también como ellos cambian el escenario, tienen las diferentes ideas, la obra sigue siempre la misma obra, el texto, pero ellos pueden hacer diferentes cambios con los actores. Hay más de 25 actores latinos que han participado durante los 14 años en la obra. Hemos tenido como cinco diferentes directores sobre los 14 años. Y así hacemos la obra. Para los amigos que no conozcan la obra teatral, te inspiras en el cascanueces, en el ballet, y le llamas los cascanueces o los nutcrackers. Cuéntame, ¿cómo se llega de punto A a B? Sí, bueno, se trata de una pareja latina, latino, gay, y ellos se ponen peleando, a pelear mucho, pero también toma de la obra, se olvida en español, A Christmas Carol. Un villancico de Navidad. Sí, un villancico de Navidad. Es la historia de Scrooge, de Lavaro Scrooge. Sí, entonces, como la pareja es un Scrooge, ¿verdad? Tienen como mucho ira. Mucho ira. Y entonces, lo que pasa, viene un espíritu y lo lleva en un viaje, en un paseo de su vida. ¿Cuáles son algunos de los temas en la obra? Reconciliación, paz, aceptación. Bueno, para mí siempre hay diferentes temas, pero una de las cosas que para mí es importante es la oportunidad, si uno tiene la oportunidad de hacer algo, como corregir algo del pasado, ¿cómo podemos tener esa oportunidad? ¿Cómo uno va a pasar, tener una conversación que quizás no fue una conversación que quería de ir de una manera, como tener la oportunidad de hacer como un do-over, hacer algo de nuevo? Entonces, hay diferentes escenas. En la obra, ellos se encuentran en un momento crítico en la vida, y entonces el guy le dice, ahora, ¿puedes pasar y hacer la misma cosa? Si no, hacer algo diferente. Entonces, los personajes tienen que tomar esa visión, ¿cómo hacemos algo diferente? ¿Cómo somos la misma persona? Pero es tomar una diferente decisión. Charles, tú cofundaste BAD, la academia, junto a Arthur Aviles, el bailarín que de hecho está por aquí, lo he visto por aquí como hormiguita, trabajando las luces, prendiendo y apagando. Y escribiste la obra, tanto BAD como la obra fueron de estas dos primeras cosas en el Bronx que comenzaron a hablar del tema LGBT, gay, lesbiana, transgénero. ¿Cómo han cambiado las cosas desde que BAD se estableció hace 19 años y desde que la obra estrenó hace 14? Bueno, como la comunidad hay muchos logros, ¿verdad? Como ha cambiado, yo creo, hay muchos reportes que como la comunidad latina también, como estamos más avanzados sobre las ideas, sobre la comunidad, más educados sobre las ideas, ha pasado matrimonio para las personas gay. Hay diferentes cosas que siempre hemos logrado, ¿verdad? También una de las cosas que es bien diferente es cambiar la mente y el corazón de las personas. Entonces, pueden pasar muchas leyes para proteger a la comunidad, pero ¿cómo se cambia el corazón y la mente? Y yo creo que las artes es una de las maneras donde podemos hacer eso. Muchas diferentes personas vienen a ver los nutcrackers, gay, straight, lesbiana. Hay mujeres que dicen, yo soy esa persona, ese personaje en la obra. Así que yo creo que las artes es una de las maneras donde podemos tener el espacio para hablar sobre diferentes temas y entonces la oportunidad de cambiar el corazón y la mente sobre diferentes temas. Charles, desde que todo esto comenzó, y yo te conozco aproximadamente desde 1995, he visto que te has pulido como escritor, también como educador, continúas enseñando en hostos. Carlos, tienes tu primera novela, Chulito, pronunciado en español, se pronuncia de otra manera en lenguaje inglés. ¿Cuáles tú crees que son algunos de los retos que todavía quedan, además de ese cambio de mentalidad y de corazón? Bueno, yo creo que todavía hay muchas, hay diferentes leyes para nuestra comunidad, para estar, como dice, igual. También, yo creo que para nosotros, siempre, ¿cómo se dice? Dime la oración completa y te ayudo. Sí, bueno, yo creo que para la comunidad tenemos que quitar ese shame. Quitar el autoestigma, el autovergüenza. Sí, para seguir para adelante. También, yo creo que para mí, yo tengo ideas que la comunidad, la comunidad se tiene que levantar económicamente. Yo soy puertorriqueño, también tengo Puerto Rico en mi mente, de los cambios que van a ocurrir con mi familia, con las personas allá. Así que yo creo que en diferentes niveles, específicamente en el nivel L, B, G y T, aquí también en Puerto Rico tenemos mucho más trabajo que hacer. Charles, ¿cuál es la importancia de que en un condado como el Bronx, que es un condado tan diverso, exista una plataforma donde haya estas manifestaciones artísticas LGBT y Q, pero dentro de un contexto con el cual todo el mundo se pueda relacionar o identificar? Sí, bueno, entonces, en verdad, esa es la idea de una comunidad, una comunidad completa que incluye a todas las personas, ¿verdad? Que las personas, somos diversos, pero también diversos culturalmente, pero también diversos como nuestra orientación sexual, ¿verdad? Entonces, que todos estamos incluidos en esa mezcla. Entonces, en verdad, si somos un condado unido, si somos un condado, una comunidad completa, es todas las personas que están aquí, que son presentes, que son respetadas, que son parte de la comunidad y que pueden tomar decisiones y tener arte, ser maestros, ser padres, ser hijos, ser amantes, lo que sea, pero que incluya a todo el mundo. Los No Crackers 2017 se presentan solo hasta el día 16 de diciembre. Sin embargo, los boletos, me imagino que quedan pocas funciones, están casi agotados, pero ya mirando al 2018, es el 20 aniversario de BAD, de la Academia, y es el 15 aniversario de la obra teatral. ¿Qué tienen en mente? Bueno, para seguir para adelante, el próximo año vamos a tener quizás otro director diferente que va a venir a traer otra diferente idea. Ellos pueden traer diferentes actores, así que puede ser una producción completamente nueva. El texto sigue lo mismo, pero la producción una nueva. Y para el espacio como tal, me parece que es extraordinario ver la nueva vida que el espacio tiene. Sí, me encanta estar aquí a nosotros, nos encantamos estar aquí en Westchester Square. Es una casita, en verdad, se sienta como una casa, nuestra casa para las artes, un templo también, que es un templo para las artes. Y para nosotros nos sentimos muy orgullosos de estar aquí por 20 años. Un grupo que fue fundado por dos hombres gay puertorriqueños del Bronx. Y seguimos ahí con un equipo ahora que sigue creciendo, que nos están ayudando a seguir por 20 años más. Muchísimas gracias, Charles, y Feliz Navidad, y muchísimas felicidades en el Año Nuevo. Gracias, Javier. Un placer. Amigos, al regresar, te llevamos a uno de los principales sectores comerciales del Bronx, donde te contamos sobre lo que está pasando allí en la época navideña. No te vayas.